Llegando sobre la banda en el intento Mamani, hay mano, hay mano de Jusino, hay mano de Jusino y hay penal para Real Tomayapo. Nada está dicho todavía en el Estadio Hernando Siles, porque estamos en casi 83 minutos. Fue clarísima, evidente la mano de Jusino, tras el intento de Mamani, que daba un hueco en esa banda ante el adelantamiento de Lino. Puede acercarse Real Tomayapo. Claro, tiene toda la chance. La mano fue clarísima, no hay ninguna duda. Yo creo que no habría que perder tiempo en algo más. Listo para pegarle entonces, Mateo Hernández, da la orden Arteaga, va Mateo Hernández, ¡gol! 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 De Real Tomayapo, con categoría, la picó Mateo Hernández. 84 minutos luego de este penal de Jusino, Hernández descuenta, gana el Tigre ahora solo por un gol, y aún quedan 5 minutos y el descuento. Claro, ni lo imagino, creo, Vizcarra, que se la podía picar. Sin embargo, Hernández tomó carrera y le amagó, que le iba a entrar fuerte, y cuando llegó a la pelota encontró un arquero ya casi volcado. TIGO SPORT 2 2 4